Desde mis 11 años he librado varias batallas, incluso las que he librado en contra de la muerte. Esas batallas despertaron el deseo de acompañar a personas cercanas a mí en las de ellos y forjaron la voluntad de querer lograr cambios y soluciones en mi entorno, en favor de la gente. Todos me conocen como Juliana O'Neill, la artista. Pero hoy me presento ante ustedes como la candidata a diputada de la circunscripción número 1 de Santo Domingo Oeste con el compromiso de servirte, de representarte, de luchar por ti y por todos los que no perdemos la esperanza de que todo puede ser mejor. Doy este paso adelante para ponerme a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas y así juntos dejar de luchar batallas individuales. Hoy, al igual que los años en que estuve sumergida en la batalla por mi vida, pido su apoyo. Esta vez con la certeza y la convicción de que si vamos por el camino seguro, trabajando juntos podremos lograr más.